Juan de Dios Ventura dijo este viernes que los acuerdos arribados entre el colectivo del bloque de organizaciones populares y las autoridades del gobierno están lentos, por lo que no descarta retomar la lucha en esta ciudad de San Francisco de Amacorís. Debemos decir que con cierta preocupación los trabajos, algunos o una gran parte de ellos, han ido funcionando pero de manera muy lenta. Nosotros como colectivo de organizaciones sociales y populares hemos determinado hacer reuniones de trabajo con los directores regionales. Nos reunimos con la gente de INAPA que se comprometieron y así ciertamente iniciaron los trabajos para tratar de paliar o resolver el problema central de la parte de los espínolas que es el asunto del agua. Hoy precisamente las informaciones que nos llegaron ayer, hoy ellos van a hacer la prueba después de un día de trabajo incluso en una comisión de Santo Domingo y que también esa comisión de INAPA de Santo Domingo se ha trasladado a la parte alta del Pueblo Nuevo donde también hay un problema de mayor magnitud. En ese caso del espínola nosotros vimos dos opciones y ellos iniciaron la primera parte que hoy reitero van a hacer la prueba. El de Norte realmente ha estado cumpliendo con la parte que acordamos y con el asunto general que en ese acuerdo se determinó que ellos este año van a resolver las situaciones que hay en San Francisco de Amacorís. Y todavía esperamos que ciertamente se cumpla con eso. Dijo que en los próximos días se reunirán para determinar si apoyarán o no el llamado a huelga que hizo el falbo para los días 12 y 13 de junio. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.